Ponga su yape de dad para apoyarlo mientras tanto. Profesor aprenda de la liga del abuelo y ponga las reglas de una apoye a los bajitos y sin ser chupap. Profe apague el bot joderan mucho. Creo que está bien que el piraña exponga a Kali. Apeye el bot pro use. Profe mande su link de dad o donde está publicado eso de dad. Profe por ahora a quien le parece que podría ser su mejor sucesor como profesor. Te amo bolito. Eso no pasaba en los cuervitos. Apeye el bot pro use. A su necro se hc. Ese Benhawk me ha decepcionado. Apague stream profe. Tiem a our sideway y estaremos un mes aguantando y eso si es que el profe no le llega al NP. Profe usted dice si y le hacemos la guerra al abuelo por estafarlo con su premio. Suerte en su dota pro use. Profe se verdad murió la liga como lo veo jugando en Europa. Gracias a idwate espero el otro mes. Llego el momento de aguantar la K. Te amo bolito. No hagan nada no creo que el abuelo se cierre con todo el premio fácil le da la mitad como a dad. Momento de aguantar la cachada. Miau nu 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 otro gatou. Profe se llenó de mongolitos con subscripcio al igual que el mongolo del Benhawk suerte en su dota. Pro use para hacer... Profe perdónenme mi ignorancia pero porque pique otai de Hunter. Es bueno pero... Este va a sacar... Creo que yo Nace Slayer y con eso ya estoy ya. Profesor porque tan pequeñito así la tiene Benhawk. ¿Qué hacen los insectos? ¿Qué hacen los insectos? ¿Qué hacen los insectos? No se llenó. No se llenó. No se llenó. No se llenó. ¿Qué haces, ticito? ¿Quién vas a matar? Péganme, 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 péganme. Profe, ¿qué tal robo para quitarles 80 puntos? Lo noto inspirado, produce. Ahí les da un Tiny en coma. Profe, otra vieja. Oh, mierda. ¿Qué tal la atada le dieron al otro? No, mierda. No, mierda. Me quemaron. Mate esa basura por favor Pero metele al taí y al pugna pues produce Se confió ¿Qué pasó con el taí para Dorextin? Se muero Madre defensa en mágica S business ику Hayas Tiene Ellos Lvis Transmanner Mira ¿Por qué Se describe Zang Escucha Te Toda Surte reu Tiene Suas Bl recibir Un Ay, 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 ay... ¡Va a la mierda, no me dejan pisar, huevoo! Profe, igual que AuronPlay, que solo los subscriptores puedan escribir en el chat. El que se des mucho ya. Profe, primer día le llegó al pincho que vas a hacer maldito su dueño como era. Cállense basuras Pero a los sub regalada a Tiwano PS ya estamos entrenados ¿Qué tal su día pro use? Sabor Profe silencia el chat durante las partidas y solo lo pone cuando esté buscando partidas o gebeando Profe Q Charlie vaya silenciando caleta a los que escriben bebadas También con el tiempo se aburren y dejan de hablar Profe No es imposible Mejor ganeer los totales o nunca van a renovar ya que solo tienen la sub por regalo Si creo que es Profe porque me insulta estoy viéndolo bien chivida me pega Tanta mierda saca la araña XD ¿Estás ahí Charlie? Nos da permiso para silenciar Profe No van a ser Los moderadores van a silenciar a la gente que yo les diga Ok le voy a bajar el cooldown o el bot Para que todo sea como siempre Ok La gente que no sepa expresarse cuando llegue simplemente al huevo Pierde automáticamente su derecho de usar el bot No para siempre pero Por un momento al menos Creo yo La pregunta es cuánto tiempo ¿Una hora? Una hora creo que estaría bien Y más sabor ¿Oto hora? Dos horas Profe No está Charlie Ya dos horas Una hora Profe Y Rukita es moderador Ya que sean dos horas Ok Es que a mi en verdad me estresa mucho Buena medida Prouse me gusta mi sub regalada pero la cagan los que escriben tonteras Si Si Pu sharing A mi en verdad me gusta que no악 A mi en verdad me gusta que eso XV Es que Es Lo Lo Es ¡Gracias!